Abogados miembros de un centro de asistencia legal con sede en Argentina expresaron su profunda preocupación por la restricción progresiva y acelerada de los derechos de las mujeres en Nicaragua. Su informe fue enviado a organizaciones internacionales. Además, Nicaragua fue incluida en la lista negra de países que violan la libertad religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos. El régimen de Daniel Ortega aparece junto a organizaciones terroristas en partes del mundo. En otras noticias llega la trilogía entre el nicaragüense Román el Chocolatito González y el mexicano Juan Francisco el Gallo Estrada. Les traemos los detalles. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda y junto a periodistas en diferentes regiones del mundo repasaremos la información que afecta el país. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias para este viernes 2 de diciembre del 2022. El Estado de Nicaragua debe adoptar medidas integrales y urgentes para proteger a las mujeres activistas de la persecución política y de cualquier forma de torturas en las cárceles. Así lo determinó el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, Calid, en un informe sobre la situación de las mujeres en el marco de la crisis sociopolítica iniciada en 2018 en Nicaragua. Los abogados integrantes de Calid expresaron su profunda preocupación por la restricción progresiva y acelerada de los derechos de las mujeres en el país, luego de documentar la represión, persecución, asedio y violaciones a los derechos humanos de las féminas desde el estallido social. También la situación de las mujeres trans que han sido presas políticas, el feminicidio y el embarazo en adolescentes. El documento indica que de 60 personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, 44 se encuentran privadas de libertad por motivos políticos. Además, la situación de vulnerabilidad de las mujeres más la impunidad subyacente hace que las mujeres sean hostigadas, amenazadas con cárcel y violencia sexual. Esto se refleja en el testimonio proporcionado para Calid de la abogada y activista de derechos humanos de iniciales Yehe. Ella fue hostigada y amenazada con sufrir cárcel y ser violada junto a su menor hija. Sí se negaba a dar información de personas que habían protestado en 2018. Para salvaguardar su vida y su integridad, tuvo que exiliarse. El informe fue presentado en octubre ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre este tema, así como a otros órganos de entidades internacionales. Para conocer más sobre el tema, conversamos con el abogado nicaragüense Dani Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Calid, quien nos detalla los hallazgos del trato hacia las opositoras y mujeres trans presas políticas. Primero, en las trans en general, no hay un registro en el estado de Nicaragua que evidencie este tipo de delitos que sancionen o que registren las violencias que viven las trans en Nicaragua. No existe nada desagregado en los informes de la policía. Tampoco existe un delito específico para castigar los transfemicidios ni ninguna de las formas de violencia contra las personas trans. Si bien existe el agravante por la motivación de odio, las mujeres trans siguen siendo juzgadas bajo la figura del homicidio o del asesinato. Después tenemos que el informe se enfocó en la situación de las mujeres trans presas políticas. Nos referimos a Victoria Obanto, a Kisha, a Sexy Carolina. En primer lugar, las llevaron a cárceles de varones. Eso viola los derechos de las mujeres trans. En segundo lugar, sufrieron torturas, sufrieron tratos crueles en la cárcel. A varias de ellas les cortaron el cabello. Sexy Carolina fue golpeada. Se permitió que avanzara a las situaciones de salud que tenía ella, de tal modo que ella falleció. Y lamentamos profundamente ante el comité que falleciera una mujer trans que antes estaba bajo la jurisdicción del estado. Adicional con este planteamiento de las mujeres trans que nos preocupa tanto, no hay un registro del estado de mujeres víctimas trans de la represión. Y tampoco existe una política pública de reparación de estas mujeres que sufrieron todas estas clases de vejámenes en las cárceles. Entonces, una de las cosas que le pedimos al comité fue precisamente eso. Y después, en nuestro informe, nosotros nos pasamos a la situación de las mujeres presas políticas actualmente. Observamos que hay un patrón específico de saña contra las mujeres activistas, sociales, feministas, de derechos humanos. No sólo expresado en las detenciones, sino también en la disolución de las organizaciones donde estas mujeres realizaban un trabajo muy importante que el estado no lo va a poder sustituir con facilidad y que la demolición de la libertad de asociación también deja en desprotección a muchísimas mujeres. Y también nosotros notamos que hay un patrón, un patrón especial de castigo contra la dirigencia de UNAMOS, de la Unidad Democrática Renovadora. También pusimos en conocimiento del comité que, si bien dijo Nicaragua en uno de sus informes que las mujeres en Nicaragua tenían derechos políticos, la detención de Cristiana Chamorro como candidata presidencial, evidencia que todavía hay inmensos obstáculos en Nicaragua para que las mujeres puedan acceder de forma legítima, libre y limpia a los cargos de elección popular. Además, el informe señala que las políticas del estado no han contribuido a la reducción de feminicidios, ya que no previenen ni sancionan adecuadamente la ejecución de este delito. También indican que los casos registrados por organizaciones feministas distan en gran medida de los oficiales, lo que evidencia en un subregistro que dificultará la adopción de medidas efectivas para contrarrestar este flagelo. A su vez, la organización Calit señala que es preocupante la hazaña y la crueldad contra las víctimas de violencia sexual. La entidad argentina señala al respecto que según el Instituto de Medicina Legal, entre 2018 y 2021 se ha realizado peritajes a más de 15 mil mujeres por violencia sexual y advierte que más de 12 mil se han realizado a niñas y adolescentes. El abogado Ramírez Sagerdis nos continúa explicando. El 90% fue de niñas de 0 a 17 años. Eso indica la prevalencia de la violencia contra las niñas y las adolescentes y que no ha bajado. Porque si bien el gobierno, por otro lado, informó al Comité de Derechos Humanos que había adoptado medidas para prevenir la violencia, incluyendo la ley 779, nosotros le dijimos al Comité para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer que más bien la ley 779 había sufrido reformas regresivas y que pedíamos la derogación de esas reformas. Una de las cosas que nunca se debieron permitir en Nicaragua es que el Estado permitiera que las mujeres víctimas de violencia la sentaran frente al agresor. Nosotros encontramos estudios y testimonios donde pudimos evidenciar que la policía presiona a las mujeres para que ellas tengan algún tipo de acuerdo con los agresores. Por otro lado, los femicidios, el nivel de crueldad con que se cometen los femicidios y la manera en que los femicidios se retrotraen en edad. Es decir, cada vez son más las niñas y las adolescentes que son víctimas del femicidio en Nicaragua. Eso quiere decir que las instancias de protección de la niñez y la adolescencia no están funcionando en Nicaragua. Tampoco están funcionando las instancias de protección de las mujeres en general, porque el sistema penal está enfocado en el hostigamiento, el control, la persecución y la criminalización de la sociedad nicaragüense. Estados Unidos incluyó este viernes a Cuba y a Nicaragua en su lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa, lo que conlleva posibles sanciones contra estos países, indican medios internacionales. En el listado de países de especial preocupación, elaborado de forma anual por el Departamento de Estado, repiten este año China, Arabia Saudí, Corea del Norte, Rusia, Irán, Pakistán, Birmania, Eritrea, Tayikistán y Turkmenistán. La Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998 obliga al gobierno estadounidense a elaborar anualmente la lista de países del mundo que cometen violaciones graves a la libertad religiosa, como torturas, detenciones y desapariciones forzadas de personas por sus creencias. En un segundo nivel de preocupación, Estados Unidos situó a Argelia, la República Centroafricana, Comoros y Vietnam. La lista de organizaciones que violan la libertad religiosa la forman, entre otras, los grupos terroristas Al-Shabaab, Boko Haram y el Estado Islámico, así como los talibanes, los hutíes del Yemen y los paramilitares rusos del Grupo Warner. La inclusión de Cuba y Nicaragua supone un paso más en el deterioro de las relaciones del gobierno de Joe Biden con el de Miguel Díaz Canel de La Habana y el de Daniel Ortega de Managua. Los países incluidos en el listado están sujetos a posibles sanciones como la cancelación de intercambios científicos y culturales, la suspensión de la asistencia para el desarrollo, el bloqueo de préstamos o restricciones de exportaciones. Precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prometió en un comunicado que su país no se quedará de brazos cruzados ante las persecuciones religiosas. Criticó que la represión contra las personas por sus creencias siembra la división y socava la estabilidad política, económica y la paz. Y afirmó que darán un seguimiento cuidadoso a la libertad religiosa en todo el mundo, defendiendo a quienes sufran persecuciones y discriminación. Recientemente, la abogada e investigadora Marta Patricia Molina reveló que la Iglesia Católica ha sido víctima de al menos 396 ataques por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esto desde el estallido social de 2018. El informe de Molina, titulado Nicaragua, una iglesia perseguida, señala que solo en el 2022 la dictadura ha realizado más de 100 agresiones, que incluyen profanaciones, insultos, amenazas de muerte, ataques armados, exilio, destierro, encarcelamientos y prohibición de procesiones católicas. Uno de los casos es el arresto arbitrario de Monseñor Rolando Álvarez, líder religioso crítico de la dictadura, que fue encerrado en un lugar desconocido desde agosto. El mismo día del secuestro del obispo de la diócesis de Matagalpa, el régimen también encarceló a los seminaristas, sacerdotes y al diácono que acompañaban a Monseñor en la curia episcopal de ese departamento. Este sábado 3 de diciembre, el boxeador nicaragüense Román Chocolatito González y el mexicano Juan Francisco Gallo Estrada se verán la cara en el ring cuando conoceremos al ganador de la emocionante trilogía. Ambos pugilistas combatirán en Arizona, Estados Unidos por el título mundial Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo ante González CMB vacante desde finales de octubre. Estrada de 32 años llega con 43 victorias, 28 por knockout y tres derrotas ante González de 35 años, con 51 triunfos, 41 antes de tiempo y tres caídas en uno de los pleitos más esperados del año. El gallo Estrada perdió en noviembre del 2012 contra González, pero se desquitó con un triunfo en marzo del año pasado, en un combate en el que ambos rivales tiraron golpes durante los 12 asaltos que pudo ser el mejor del 2021. En esta ocasión entrenó a las afueras de la Ciudad de México a unos 2.240 metros sobre nivel del mar y según su entrenador Alfredo Caballero, el mexicano llega al combate en sus mejores condiciones, incluso cuando venció al Chocolatito, esto en el año 2021. Por su parte, el cinco veces campeón mundial en cuatro divisiones distintas y fanático del dictador Daniel Ortega, Román González, afirmó que su tercera pelea contra el mexicano paralizará a ambos países. En declaraciones a medios internacionales, manifestó que será una pelea relevante y ambos boxeadores tienen el compromiso de brindar un buen espectáculo al público. La página de YouTube El Clinch entrevistó al ex boxeador nicaragüense Rosendo Álvarez de Buffalo Boxing, quien brindó su pronóstico. La forma de tu preparación y la concentración exacta para ir a enfrentar un combate de alta envergadura como es la que van a tener próximamente el 3 de diciembre. Y yo creo que si el gallo no llega en buenas condiciones, el Chocolatito lo puede noquear. En ese sentido, precisamente, Román nos sorprendió con ese triunfo contundente ante Rey Martínez. Parecía que regresaron las mejores épocas de Román. Sí, sí. Eso sin duda alguna le da el ingrediente especial a esta pelea. Por supuesto, eso me da la confianza de poderte decir que si el gallo Estrada no ha trabajado duro para este combate, se va a definir por knockout y a favor de Chocolatito. Porque Chocolatito no es un pegador de potencia de un solo golpe, pero es un pegador abrumador que continuamente tira, 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 tira y no para de tirar. Son 1.200, 1.150, 1.300 golpes que tira en una pelea. Eso te demuestra el desgaste físico que ha tenido en las últimas peleas el gallo Estrada cuando se ha enfrentado a Román Chocolatito González. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Por órdenes de Rosario Murillo fue destituido el secretario político del Departamento de León, Evers Delgadillo, quien estuvo por más de 15 años cumpliendo fielmente las órdenes de ella y de Daniel Ortega. Los motivos, los pésimos resultados de la farsa electoral de noviembre pasado. Una fuente partidaria dijo a Voces Unidas que el pasado 24 de noviembre le pidieron a Delgadillo entregar a la oficina del partido. Le dijeron que no estaban satisfechos por el trabajo en las elecciones. No hubo una buena gestión en las elecciones municipales en las 10 alcaldías de este departamento. A Murillo no le gustaron estos resultados. Según denuncias, el exalcalde del municipio en 2005 fue uno de los dirigentes de Turbas y atacaron a ancianos que protestaban contra las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguro Social, INSS, de la ciudad colonial antes del estallido social de 2018. La Policía Nacional informó sobre la detención de Jorge Osvaldo Lacayo Cuadra, de 37 años, señalado como miembro de una supuesta banda narco llamada El Rey. Lacayo es hijo del general en retiro, Osvaldo Lacayo Gabordi, quien fue miembro de la jefatura del Ejército de Nicaragua durante el periodo del general Joaquín Cuadra Lacayo. El empresario es señalado de ser uno de los autores de los delitos de crimen organizado, lavado de dinero, bienes y activos. Con su captura, la institución da por desmantelada la banda, ya que varios de sus miembros están bajo arresto. Según la policía, el cabecilla de la banda es identificado como Olof Vladimir Altamirano Aguirre, quien aún se encuentra siendo objeto de búsqueda para su captura y enjuiciamiento. El cabecilla de la banda es circulado por la policía desde el 2017. Es hijo de una comisionada en retiro de la policía y es supuestamente parte de una banda conocida como El Fierro, la cual está vinculada a narcotraficantes hondureños apodados Los Cairros. En 2017 fue condenado a seis meses de prisión por el delito de tenencia ilegal de armas. Estados Unidos condenó este viernes que las autoridades de Nicaragua hayan prohibido la entrada al país al delegado de la Agencia EFE en Managua, el nicaragüense Luis Felipe Palacios, cuando regresaba de un viaje de trabajo. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a la Agencia EFE que el exilio forzado es otro intento de silenciar a los disidentes e intimidar a cualquiera que pueda criticar al régimen. El vocero recordó además que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Nicaragua forma parte, establece que nadie puede ser privado arbitrariamente del derecho a entrar a su propio país y se trata de un nuevo capítulo de la tendencia represiva contra los periodistas y la prensa libre en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua entregó una concesión minera de 4.291.29 hectáreas por 25 años para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos, esto en el norte del país. Así lo informó este viernes el Ministerio Nicaragüense de Energía y Minas. Las autoridades nicaragüenses otorgaron la concesión a la empresa de desarrollo minero de Nicaragua, conocida como Desminic, subsidiaria de la canadiense Caribe Minning, que en octubre pasado desistió de al menos tres concesiones de minería en Nicaragua, un día después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionará a la Dirección General de Minas adscrita al Ministerio de Energía y Minas. El lote jaspe se encuentra en el municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua, donde manifestaciones impidieron el establecimiento de la industria minera en la década pasada. Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.